¿Qué pasa mi raza pescadora y ahora cazadora, aventureros y todos los que les gusta la adrenalina? Aquí estamos otra vez más de regreso al canal pidiendo mil disculpas, hemos estado bastante, bastante alejados la verdad hemos estado bien ocupados con el trabajo y pues como ahora saben los que algunos pocos que miran el canal ahora queremos también practicar lo que es un poco la caza, entonces estamos preparándonos hemos estado estudiando los cursos que se requieren aquí en el estado de Texas en Estados Unidos para poder cazar, todo legal amigos porque acá es un delito bastante grave si tu cazas, si no tienes licencia, los permisos más si quieres ir a los terrenos del estado, a tierras públicas pues tienes que sacar cursos y bueno es un lío entonces ahora amigos este video es para mostrarles nuevas cositas, nuevos accesorios, actualizaciones de todo lo que nos estamos preparando ahorita en el canal entonces quiero mostrarles varias cosas, vamos a darles buenas noticias y bueno es algo que me tiene muy emocionado digamos les excited les digo así pero muy emocionado vamos a darles un pequeño review, tengo unos cuantos seguidores que hablan inglés so whats up guys, if you don't know me this is Kerwin Reyes, we normally fishing on this channel but right now we are going to start hunting, fishing, trailing, a couple extra stuff so we are going to be showing a couple guns, we just buy it, my brother and me, she just buy a gun, I have a gun, my wife has a new gun right now so we have a couple of excited things I am going to show you right now and actually we are going to have some fishing stuff that we are going to start selling so stay tuned and stay with me for a weekend, you can see what's going on vamos a mostrarles que es lo que traemos ahora ok guys ya tenemos aquí lo que es el rifle que va a estar usando mi hermano, este rifle se lo acaba de comprar está nuevecito apenas ayer lo fui a comprar entonces ahorita ya le puso el scope, falta que lo llevemos ahorita vamos a ir al range alinear posiblemente mañana no se, el sábado, entonces vamos a mostrarles que es lo que compro el es un SAVIZ 308, un 308 como les digo este ya lo el le puso, le instaló su scope, solo falta alinearlo bien pero miren esta hermosura uh la la miren lo que es esto amigos ok esta safety, esta clear, no tiene nada, ningún tiro, esta limpia, ok siempre hay que manejar las armas con cuidado entonces miren lo que es esta belleza un 308 SAVIZ, esta hermosura tiene por seguro que cazar un venado esta temporada antes de que se acabe este es el scope que les puso, es un Crossfire Vortex él lo apenas lo comprobó y se lo instaló so, miren lo que es esto amigos miren lo que es esta es una hermosura de rifle Trio 8 este rifle trae un magazine para 4 tiros extra y el tiro que lleva adentro en la recámara que obviamente esta vacío entonces este es el rifle que va a estar usando mi hermano posiblemente les voy a pasar un video después de este va a haber un video donde vamos a estar en el range alineandolos mañana pasado no estoy seguro pero esperamos que que por favor se nos de lo de un venadito en esta temporada miren lo que es esta hermosura no les voy a dar tanto detalle de rifle ahorita porque no soy un cazador experto o no tengo demasiado conocimiento en armas así que no les voy a mentir no les voy a decir todo lo que ah perdón mi reloj es bastante mal educado me interrumpo pero no importa entonces amigos esto es lo que vamos a esperar mi hermano va a estar usando para cazar y nada esperemos que pueda tener una buena 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 game un game animal para esta temporada entonces les voy a mostrar el siguiente ok este es lo que voy a usar y obviamente estos son los cartuchos un trio 8 este es un cartucho bastante grande amigos yo tengo un arma que ahorita les voy a mostrar que comparado a este cartucho es es un baby miren pero igual esta todavía puede ser el trabajo este es el cartucho 308 si lo pueden ver a ver si se enfoca si 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 se enfoca ok miren este es el cartucho 308 es una hermosura el cartucho debería ser suficiente para un buen venado o un L o para los marranos obviamente más que seguro pero esto es lo que él va a estar usando trio 8 so vamos a ver vamos a ver que pasa so para los que como les repito las personas que hablan inglés mi inglés no es perfecto pero so i just saw it the rifle so this is gonna be this is a 308 savage a 308 caliber he bought a vortex of curl 5 scope we're gonna go to the ranch I mean maybe maybe tomorrow saturday we're not sure but we're gonna try to align this this rifle this weekend so we're gonna be auditing 2-3 days after this video we're gonna be putting a new video to you can see when we on the ranch on the ranch so we're gonna see what's going on with this one but like I said if if you don't understand my english I'm sorry but I'm really bad with the english so I will try my best to all of you you can stand me and we can you know we can enjoy you and me together so let's move to the next one ok amigos miren este es mi baby un AR-15 es calibre chico es un 223 556 cualquiera de los dos este amigos es el que yo voy a estar usando para cazar mas que todo lo quiero para cazar a mis marranos pero si sale un venado obviamente le vamos a disparar pero lo quiero para cazar venados exactamente y en un futuro pues conseguirme comprarme un rifle igual que el de mi hermano so este es mi como les digo mi AR-15 este es el cargador que tengo grande de 45 este es el aquí es el tamaño del bullet es mas pequeño que el otro que el trio hay de mi hermano pero todavía es suficiente para lograr una buena una buena casa un buen animal so este tengo un cargador grande y tengo unos chicos que se que voy a usar cuando este cazando porque vamos a va a ser mas comodo para la hora de disparar este scope yo lo compre por internet es un 3 a mi un 9 9 que 39 creo bastante bastante acuro pero este ya lo tengo listo yo para disparar el cargador tiene sus tiros no lo vamos a usar porque esta limpio el arma esta limpio no tiene nada este es el como les digo este que yo voy a usar esperemos tener una buena captura mas adelante les voy a poner un review de lo que sean estas armas voy a hacer un video de cada arma para hacerles un review este es un arma bastante versátil amigos bien compacta fácil de cargar tengo mi correa para usarla entonces esperemos tener algo bueno con esto esta temporada se nos va a acabar ya y no hemos ido a cazar porque apenas terminamos los cursos entonces vamos a ver que podemos hacer con esto miren lo que es esto es una hermosura esta arma pero vamos a ver esperemos que pongamos a hacer algo ok otra cosa en ingles para los que no me entienden so this is my rifle my AR-15 this is what I'm gonna use it for deer hunting hog hunting but actually I just wanna try to hunt with this one so maybe in the future I'm gonna get a bigger rifle like a 308 306 or actually 7mm I don't know but this is gonna use it right now for start because we just starting with the hunting I don't know this is I just start this scope right now I just buy it on Amazon maybe I'm gonna put the link over there on Amazon where you can get it if you're interested to buy or something like that I'm gonna leave I'm gonna put the link over there on the screenshot below so you can maybe you can buy or something like that so really pretty nice decent scope it's not too expensive a little bit under $200 I believe $170 but it's not too bad at all you know I don't know just gonna try it let's move to the next one alright ya estamos aquí otra vez aquí tengo una sorpresa amigos aunque ustedes no lo crean esto es una sorpresa pero déjenme consigo una navaja para abrir esto porque está nuevo apenas lo vamos a abrir y estoy estoy emocionadísimo mira lo que vamos a hacer aquí tengo algo que les voy a mostrar ahorita pero quieren una pinzita ahorita se los voy a mostrar para que es pero bueno creo que me va a servir ahorita estoy emocionado porque esto lo he estado esperando por varios días y mi esposa miren me lo tocó aquí me lo quiso abrir porque llegó yo por el correo y y no lo he podido no lo he podido ver pero ahorita se nos hace ok otra capa ok miren lo que es esto para que se den una idea Benjamin miren lo que dice aquí aquí air gun aunque usted no lo crea este es un arma de caza pero de aire completamente legal para que usted pueda comprar cualquiera si usted no tiene un social para poder comprar un arma de fuego o lo que sea estas armas son completamente legal constante que usted sea un mayor de edad que tenga 21 años usted puede comprar esta arma sin ningún problema eso vamos a ver que es lo que llegó estoy emocionado ay amigos chinga miren es un benjamin bulldog 357 amigos esto es un benjamin bulldog 357 un pcp air gun for if you never know that you can hunt with a air airfo I mean yeah air rifle this is remember you can buy something like this for really decent price it's not the cheapest but man this thing is massive right now I'm gonna show you exactly what it is completely ahorita les voy a mostrar que es lo que es este rifle miren miren lo que es esto amigos me encanta es un 28 es un barril desde acá, desde arriba es un barril de 28 pulgadas como el tamaño de cualquier rifle de casa normal, con la diferencia que este es un rifle de aire como ustedes pueden ver acá tiene un gauge para medir la presión este rifle trabaja con 3000 libras de presión y dispara a su máxima capacidad 10 tiros este tipo de rifles los puede recargar con una pompa manual que son especiales para estas armas un compresor eléctrico que obviamente requiere un poco más de inversión y también existen unos tanques que venden que son bastante caritos pero bueno eso es lo que vamos a hacer este rifle lo pidió mi esposa ese es prácticamente el que usaré ella dice está bastante cómodo bastante versátil el material bastante sólido me gusta poletereno si no estoy mal y déjenme les muestro ok dice estos son los bullets estos son los bullets que vamos a estar usando calibre 357 115 grains este este bullet amigos es capaz de 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 tener un deer o un hog con un solo tiro bien pegado es suficiente para cazar cualquier animal de tamaño mediano grande entonces y también existen tiros más grandes que este entonces para esta misma rifle entonces vamos a estarlo calando amigos este es el el scope que ordenamos para el rifle de mi esposa miren es un center point 1250 amigos este es un rifle a ningún scope demasiado hermoso demasiado hermoso vamos a estarlo instalando mañana posiblemente para irlo a escalar al range y esperemos que podamos tener una buena captura también con esto un buen ok animal está hermoso está hermoso no lo puedo creer trae sus cleaning wipes para limpiarlo ok su manual hay que leer los manuales no sean burros como yo hay que leer los manuales porque si no ok tienen aceite para limpiarlo más instructivos y a ver esto aunque no lo crean es el cargador es el magazine esto que está aquí es el magazine tiene capacidad para 5 tiros en cada en cada disparo en cada tiro tiene este cada carga es de 5 tiros en el magazine so este baja arriba este este rifle como los rifles de bow action de que jalas el trigger pones el cargador y lo cargas cada vez que disparas jalas y cargas entonces estoy excited no puedo creerlo está está hermosísimo esto trae un tanque acá todo esto largo que es el que se llena de presión acá ustedes lo van a ver aquí está el tanque en la punta va a ir hasta acá arriba y aquí está su gauge estoy emocionado trae esta varilla que es para limpiarlo usted le pone los cleaning wipes para limpiar todo el barrel arriba todo hasta el fondo esto es esto chicos este es un PCPR airgun calibre 357 espero que podamos obtener algunos animales esta temporada si no al menos vamos a obtener algunos hogs por supuesto este año este es el bala si la bala right here calibre 357 ok so este es realmente no es no es no es no es no es no es yo no 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 $30 para $100 so es realmente cheaper que a fire arm por itself porque es es un cuarto de fracción o un cuarto de la para para real fire arm pero es es el no no maybe actual iron es going a powerful but you know for the price that these things come out so it is pretty nice ah like I said you can get something like this for The whole kit is going to cost me like $1,200 Including the scope Pretty decent scope The handphone Because if you want to buy the compressor It's going to be expensive But you can buy use a handphone It should be good You know for a light hand A couple of stuff like that So this is it I'm just very excited We're going to be unloading a new video After this one For the day range We're going to be aligning the scope And testing out everything So I hope you enjoy the video So at this point If you don't subscribe I mean if you don't If you are not subscribed to the channel Please go to subscribe Thumbs up And just leave a comment below I'm going to show you the last thing Okay Vamos a mostrarle La última cosa amigos Si no estás suscrito al canal Por favor suscríbanse Dejen un comentario Cualquier duda que tengan Alguna información de los rifles Y todo Vamos a estarle dejando Toda la información ahí So este es Miren La pompa Amigos Ordené todo Les digo El kit completo Con el arma El scope La pompa Los tiros Listo para cazar Va a cazar Como unos 1200 Más o menos Un poquito más Pero por ahí va a andar Entonces Es un arma como les digo Completamente legal Pueden cazar Venados Pueden cazar Hugs Los marranos Jabalís Como le quieran llamar Pueden cazar Cualquier tipo de Venados Para abajo Pueden cazar lo que quieran Amigos De venados para abajo Este es un buen rifle Que usted no puede creer Lo poderoso que es Para que sea de aire Entonces Vamos a comenzar A cazar con él También Mi esposa Vamos a comenzar A cazar En esta temporada Y espero que Ustedes estén aquí Suscritos Para que no se pierdan Ninguna de las locas aventuras Que se vienen Miren Esta es la pompa Acabo de comprar Viene así Viene estar desarmada Ahorita Es una pompa especial De mano Ok Esto va a ir acá Atornillado Aquí están todos los accesorios Que se necesitan Entonces esto va a ir acá Atornillado Y Para pompear Ok No les voy a dar detalles De esto Porque Se les voy a dar El día que la esté cargando Para probarla Cuando ustedes la vean De día Tengo que ir a un lugar Especial aquí Porque esta arma No la puedo disparar En mi casa Está demasiado poderosa Entonces No quiero matar Ningún vecino Ni que Ningún accidente Entonces Ok Déjenme Muevo todo esto De acá Y les voy a mostrar La última cosa Por favor En lo que muevo todo Por favor Vayan Suscríbanse Comente Y Cualquier duda Comentario Allá abajo Déjenme un dedito Para arriba Y una duda O lo que tenga Usted me puede dejar Una pregunta Allá abajo Yo se la Trato de responder Lo más pronto posible So Ahorita vuelvo Allá abajo Allá abajo Allá abajo Let me show Allá abajo Allá abajo Allá abajo Some hunting I don't know But We don't know Yet Exactly But I know We're gonna Build We're gonna Do In Online Store To Chipping And You know Sometimes Deliverance All All Stuff Selling But This Is gonna Start To Selling Ok amigos Viene algo nuevo En el canal Que vamos a estar No produciendo En parte Si algunas cosas Las producimos Otras las compramos Pero Vamos a estar Comenzando a vender Algunas cosas Que son de pesca De 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 deporte De De Como les explico De hunting De caza De aventura Bueno Varias cositas De campamento Algunas cosas Accesorio Que hay veces Que son bien Necesarias Si a uno le gusta Esto de andar Fuera Al aire libre Acampando Y cosas así Entonces Y también Algunas cosas De pesca Como por ejemplo Estos Señuelos Las otras En el último video Creo que les hablé Un poquito De ellos Estos señuelos Son nuestros señuelos Que vamos a comenzar A vender Miren Para que lo vean A ver si se enfoca Enfócate No me hagas esto Se enfocó Bueno No sé Si se enfocó No lo distingo Pero Estos señuelos Son los señuelos Que vamos a estar Vendiendo Ese es nuestro logo Como este que está aquí Vamos a tener Camisas también Camisas de venta Con nuestro logo Algunos logos extra Señuelos Miren Colores para Que se usa mucho Aquí en el Golfo de Texas Aquí en Perdón En la costa de Galveston De la bahía Porque pues Lamentablemente No tenemos un agua Tan clarita Pero estos colores Funcionan muy bien acá Y También También Ok Vamos a estar vendiendo Este Un fish clip También un fish grip Para sujetar los pescados Así Y lo vamos a estar vendiendo Así en estos combos Si va a ser una pinza Para amarrar Una pinza para los anzuelos Y el fish grip Para sacar esta pinza Es para sacar los anzuelos Del pescado Entonces Oh Déjame se los muestro Aquí está Miren Para sacar los anzuelos Los anzuelos De la boca del pez Para que no lo muerdan Ok Entonces Y Esto También Lo más importante De todo Estas Chiquitas Babies Esta es una cocinita Portátil Miren el tamaño De esta cosita Amigos Aunque usted no lo crea Esta es una cocinita Bien poderosa Que puede cocinar Cualquier cosa Un pescado frito Un pedazo de puerco Una vez que casi Un pedazo de puerco Usted lo puede hacer aquí Miren La arma así De sencillo Y amigos Esto Esto es una chulada Miren Miren lo que es esto Se convierte En una big cocina So Vamos a estar vendiendo Estos productos Amigos Espero Si alguno de ustedes Este interesado Miren lo que es esto Trae su propio Lighter Aquí Usted solo le aplica Este botón Le conecta el gas Acá Ese gas Es gas butano Se puede conseguir En cualquier Academy Sport Algunos Walmart Tienen Pero por seguro Academy Sport Tiene algunas tiendas Tienen esto Miren Les voy a Les voy a mostrar Un poquito Lo que es esto Esto está Super 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 fácil Ok Ok Miren lo que es esto Amigos Ustedes lo abren Vieron que solo Le puse el tanquecito Lo abro un poquito Y miren lo que es Miren lo que es esto Puede regular Esta flama Jajaja Miren Miren La puede regular A lo que usted quiera Chiquito Grande Miren Puede cocinar Lo que quiera En esto Entonces Y esto es Super Super Sencillo Estos tanquecitos Son económicos Valen 3 dólares Y se consiguen En cualquier Academy Sport Les digo A Walmart También se puede ordenar Amazon Amazon Los envía a su casa Entonces Amigos Estos productos Van a estar disponibles Si usted me manda Un mensaje Por Instagram Por Facebook Por Messenger Por YouTube Por donde quiera Van a estar disponibles Yo le puedo Dar la información Por privado Los precios Todo Vamos a hacer envíos A todo el país Dentro del país Entonces Miren Super simple Sencillo Y queda así Super pequeño Y de ahí Trae su bolsita Ok Así nomás quedó Trae su bolsita Bien compacta Aquí está Aquí está Con nuestro logo Entonces Amigos Nada No me queda más Que despedirme De ustedes Miren También vamos a Tener vasos De venta Con nuestro logo Entonces Hay varias cositas Que se vienen En el canal Esperamos Que Si alguno Como les digo Si alguno Está interesado Nos pueden contactar Por cualquiera De las redes sociales Que tenemos Vamos a tener Varias formas De envíos Y varias compañías Para enviar cosas Entonces Nada amigos Espero que Si les Si les agrada Lo que tenemos Si les gusta Nuestro contenido Ya saben Aquí estamos No se olviden De suscribirse Regalarnos un like Comenten las dudas Comentarios Lo que sea Si quieren que hagamos Algún review De las armas O algo Nos pueden inscribir Mandar un mensaje Y vamos a tratar De hacer lo que posible Entonces Ahí estamos amigos Quédense Y nos vemos En la próxima